Les habla Gustavo Álvarez García Zaval. Esta es mi crónica número 717. Hoy es 31 de agosto del año 2023 y está titulada El Jardín Botánico de Cali. La vida me dio el privilegio en mi ya remota juventud de tener como maestros adlátere en materia botánica al experimentado doctor Germán Cardona Cruz y al sabio Víctor Manuel Patiño. El primero era un rodontólogo que se estuvo 25 años en el Caquetá cuando era selva a principios del siglo XX y el otro un sabio biólogo y sociólogo e historiador graduado aquí y allá. Tenían, por supuesto, dos maneras diferentes de concebir al reino vegetal. El uno desde la observación primaria, el otro desde la sapiencia suma. Ambos, en algún momento donde yo servía de puente, coincidieron en que debería fundarse en Tuluá un jardín botánico. Se distanciaron porque Patiño sugería, como lo logró, que el jardín botánico se montara en Matehuadua, a siete kilómetros de Tuluá, a orillas del río, y no como quería Cardona, al lado de la quebrada de la ribera, donde hoy termina el Tuluá urbanizado. Por esa idea de tener un jardín, por mis continuas visitas al botánico de Medellín y a tantos jardines de Estados Unidos y Europa, donde los hice ruta obligada de mis escasos viajes de entonces, la noción Cali con jardín botánico me resultó una obsesión silenciosa. Por tal razón, cuando esa excelente ejecutiva del zoo de Cali, María Clara Domínguez, nos anunció a la asamblea de fundadores que al lado del zoológico de Cali se montaría el jardín botánico, aplaudí más a esa mujer excepcional. Hoy, 31 de agosto, cuando el Jardín Botánico de Cali, anexo al zoológico, se inaugura con modestia y sin aspavientos, quiero repetir el aplauso y prolongarlo a la Junta Directiva de la Fundación Zoológica que han hecho posible este santuario. Les ha quedado inmensamente bien presentado. Tiene líneas arquitectónicas definidas y un paisaje del retrato del Renacimiento. Ojalá Cali lo conserve, y el valle, sus gobernantes y sus habitantes de hoy y del futuro, se enorgullezcan de tener dos jardines botánicos de tanta alcurnia. Ya llegará el día de hablarle a los árboles y a las plantas. Muchas gracias. 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 Gracias.